Bienvenidos amigos a un nuevo video en OtakuPress. Hoy tenemos la comparación anime versus manga del teaser de Sailor Moon Cosmos. En otro video les conté todo lo que sabemos sobre las nuevas películas que adaptarán el último arco de la historia de Sailor Moon y les adelanté las comparaciones principales, pero hoy vamos a profundizar en lo que veremos en Sailor Moon Cosmos. Antes de empezar recuerden que si quieren seguir la historia del manga podrán leer los resúmenes que hago con los tomos de la edición de Panini Manga México y si están en el Perú los 12 tomos están disponibles en la tienda virtual de Pruni, así que les dejo el enlace en la cajita de descripción. Ahora sí empecemos y tengan cuidado que se viene mucho mucho spoiler. Luego de Sailor Moon Eternal Usagi pasa por varios cambios, el primero es que Chibi Usa regresa al futuro y luego tenemos que su novio no está cerca de ella. La soledad le hace bloquear sus recuerdos y realmente se siente aún más sola, aunque en realidad tenga a sus amigas a su lado, pero además hay nuevos personajes que entran en su vida. El teaser de Sailor Moon Cosmos nos presenta un monólogo de Usagi que refleja esa soledad y gracias al manga podemos confirmar que este monólogo es parte de una conversación con Seiya, uno de los personajes más esperados en este último arco. Esto lo encuentran casi al final del tomo 11 de la edición de Panini Manga México. Esta escena es una de las más esperadas probablemente por el acercamiento que tiene Seiya, además que le muestra tanto respeto como a su propia princesa. Luego tenemos otra interacción de Usagi con este nuevo personaje en el teaser, por eso me gustaría destacar esta escena también en la que vemos la manga del uniforme de Seiya que probablemente nos lleve a este momento en el manga que les estoy mostrando en imágenes. De hecho desde el inicio vamos a conocer tres nuevos personajes, incluso en este momento tenemos a Usagi despertando y en el fondo podemos reconocer un cuadro que nos da un adelanto de lo que viene, tal cual tenemos también en más de una ocasión en el manga. En el teaser vemos a Usagi sosteniendo otras manos y ustedes se preguntarán de quién se trata. El manga nos lleva al encuentro entre la princesa Kakiu y Sailor Moon, es este nuevo personaje quien le pide salvar la Vía Láctea. Si desean que les comente mucho más detalles sobre la historia recuerden dejarlo aquí abajito en los comentarios. Un dato curioso por acá es que tenemos también otra escena relacionada y es cuando vemos a Sailor Moon con los tres gatitos sumamente heridos, Luna, Artemis y Diana, y es precisamente la princesa Kakiu quien los cura en el manga. El avance de las películas también nos presenta algunas escenas con Mamo-chan como el anillo que le regala a Usagi y por otro lado nos muestran un poquito de su despedida. Sin embargo ya les contaba que estos horribles recuerdos son reprimidos por Usagi luego del shock que sufrió y en esta escena que también tenemos en el manga seremos testigos de la mayor desgracia que le podría ocurrir a Mamoru. Justo después tenemos la aparición de Sailor Galaxia, ella es la culpable de lo que le pasó a Mamo-chan. En el teaser solo vemos un poco de su apariencia de esta escena en el manga, pero también tenemos otras en las que Sailor Moon se ve afectada. Y estos creo que son justamente los momentos más fuertes que veremos en la primera parte de Sailor Moon Cosmos. En cuanto al resto de las Sailor Guardians tenemos apariciones de todas en diversos momentos, pero yo destacaría sobre todo estas escenas que les muestro en comparación y principalmente esta escena con Mercury y Júpiter que son las siguientes en ser atacadas luego de Mamo-chan. Además tenemos a Venus y Mars que deben armarse de valor para evitar un fatal destino. Aquí me detengo un ratito porque sobre todo me da mucha curiosidad estas escenas de las que estábamos repasando, las de Mamo-chan, las de las Sailors, porque me parece que en el manga es un poco crudo y ya hemos visto que en cuanto a tragedia se suavizaron algunas cosas en las películas de Sailor Moon Eternal. Si tienen curiosidad recuerden que tenemos dos videos con las diferencias anime vs manga de Sailor Moon Eternal aquí en el canal de Otaku Press. Continuando con esta comparación tenemos también a Chibi Chibi, otro misterioso personaje que nos guarda muchas sorpresas y solo tenemos un pedacito de cuando llega a esta época, así que si tienen curiosidad esta es su apariencia en el manga. Y pues amigos creo que en general estos son los momentos más interesantes para las comparaciones anime vs manga, además que con este teaser de Sailor Moon Cosmos podemos confirmar que la adaptación podría ser bastante fiel como estamos esperando al manga. También estamos súper ansiosos por un nuevo tráiler un poco más amplio próximamente, seguro en junio en el cumpleaños de Usagi, para tener más escenas de lo que veremos en Sailor Moon Cosmos. No sé qué piensen ustedes, déjenlo acá bajito, pero yo creo que el avance nos muestra principalmente lo que será la primera parte de la película debido a que los momentos que he reseñado están principalmente en el tomo 11 del manga, seguro que para el tráiler ya tendremos alguito, alguna escena en particular de lo que será la segunda película de Sailor Moon Cosmos, pero bueno están súper invitados a ver nuevamente Sailor Moon Crystal, también Sailor Moon Eternal para estar súper al tanto de lo que se viene para el 2023. Recuerden apoyar muchísimo la serie desde las plataformas oficiales para que nos llegue muy pronto en América Latina y con doblaje latino. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado este vídeo, voy a ir retomando los resúmenes del manga en la edición de Panini Manga México que llegó a mis manitos gracias a los amigos de Pruni Perú. Les dejo algunos vídeos recomendados también en la cajita de descripción, así que no se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!